Buenas noches amables televidentes de CBNoticias. Hoy vamos a hablar un poquito de las consecuencias que tendría el Plan Nacional de Desarrollo que ya se está discutiendo en el Congreso de la República en los departamentos y principalmente en los departamentos de la región Caribe colombiana. Una persona que conoce muy bien el tema es el secretario de Hacienda del Departamento del Atlántico, el doctor Juan Carlos Muñez. Doctor Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches Jorge, ¿cómo estás? Desde el punto de vista económico, financiero, ¿cómo nos podría afectar a día de hoy el Plan Nacional de Desarrollo en materia financiera? Bueno Jorge, nuestra preocupación es que de unos años para acá la nación ha venido sacando algunas reglamentaciones que vienen afectando las rentas de los departamentos. Hoy el Plan Nacional de Desarrollo tiene tres artículos que pretende devolverse a como se calculaba la tarifa del impuesto de licores antes que era por clavos aclorimétricos y es por eso la preocupación de las industrias nacionales porque seguramente los productos nacionales pagarán más que los productos importados que son suntuosos. En el año 2016 la nación trató de cambiar esto y darle equidad a la tarifa y progresividad y puso un componente valor en que es básicamente el 25% del valor de venta certificado por el DANE. Entonces así las cosas, los productos importados que son caros, champañas caras o vinos caros, pagaban un 25% del valor de venta y ya quedaban nivelados en la tarifa. Hoy quiere la nación regresar a como se calculaba antes que era por clavos aclorimétricos, entonces seguramente una botella de licor nacional que tiene 35 grados alcoholimétricos pagará más que una botella de un vino suntuoso que tiene solamente 12 grados alcoholimétricos. ¿Y a quién le cabe en la cabeza que los licores extranjeros que valen mucho más y que deberían pagar más impuestos terminen los nacionales pagando más gravámenes por ese concepto? Bueno, yo creo que ellos están tratando de corregir las quejas de los departamentos cuando le puso la tarea al DANE de certificar los precios. Cuando le pone esa tarea el DANE no estaba preparado para eso y había muchos productos que se estaban vendiendo en todas las ciudades que no estaban en los precios del DANE porque el DANE toma estos precios de los supermercados y los restaurantes y hay muchos productos que no llegan a los supermercados y los restaurantes. Entonces aquí se aprovecharon muchos empresarios y certificaban el precio que ellos querían, entonces definitivamente estaban pagando menos. Pero creo que el DANE ha ido corrigiendo todos estos errores y ya hoy, desde el año pasado, el 2018, ya tiene la base mucho más amplia y creo que perfectamente se puede quedar así como está, sin necesidad de regresar a los errores que habíamos cometido antes, cobrando solo por grado de clorimétrico. Ahora, si el Plan Nacional de Desarrollo sigue como está, ¿cuánto podrían perder los departamentos del Caribe colombiano? Bueno Jorge, nosotros, esa ya es la destinación, te hablé del ingreso. En la destinación estamos muy preocupados porque la nación viene tomando unas medidas que afectan a los departamentos. En el año 2017 nos quitaron plata de nuestro FOMPET, que es el ahorro que tenemos nosotros para los pensionados, para cubrir el régimen subsidiado. El departamento del Atlántico nunca ha tenido problemas del régimen subsidiado, tenemos un cubrimiento del 95%. Otros departamentos están muy mal en esto, pero esto es responsabilidad de la nación. Después, aumentaron la tarifa de los licores y los cigarrillos. Esto viene acompañado de incrementos de contrabando, como salían en las noticias ayer, que el contrabando aumentado en el país es un 25% y básicamente es por este aumento de la tarifa. Entonces, pero ese aumento de la tarifa, evidentemente nos aumentó un poco el ingreso, pero la nación saca un decreto que es el llamado decreto ADRES, en donde dice que ese mayor valor que recaudamos debemos enviarlo a la nación para cubrir el régimen subsidiado. Ahora, hay dos artículos también en esta ley que básicamente lo que dicen es que aumentemos de un 80 a un 90% lo que del SGP mandamos al régimen subsidiado también, pero hay un artículo que también nos preocupa que es que nos responsabiliza por el gasto que tenga la población migrante. Y bueno, todos sabemos que el departamento del Atlántico es un departamento que es de los más afectados con todo este tema migratorio y que definitivamente nosotros hemos hecho unos esfuerzos, pero que son pocos para lo que realmente necesitamos y creemos que la nación debe asumir esta responsabilidad. Oiga, una pregunta final y si me la puede responder Cortica, ¿cómo va la demanda del departamento del Atlántico a Bavaria? Bueno, esa demanda otra vez regresó como se despidió un mandamiento de pagos, regresó otra vez al tribunal, el tribunal del Atlántico falló hace más de ocho meses a favor del departamento y Bavaria apeló y está en este momento en Consejo de Estado, estamos esperando que antes del primer semestre el Consejo de Estado pueda tomar una decisión. ¿Cuánto es el dinero que tendría que pagar Bavaria al departamento del Atlántico? La última vez que lo indexamos, que fue hace como tres meses, ya estaba por más de ochenta mil millones. Imagínese. Doctor Muñiz, muchas gracias. Es el secretario de Hacienda del departamento del Atlántico, Juan Carlos Muñiz. Seguimos con otros hechos del día.